Ryan García lució espectacular. Repito, Ryan García lució espectacular y terminó noqueando en el sexto asalto al Abejón Fortuna. Comenzamos. Bueno, mi gente, gracias, gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, un likecito para el video, suscríbanse, activen la campana, pero regálenme un dedito, un likecito para arriba. Eduardo Martel, Viquico, con ustedes. Empecemos con las cosas positivas. Puedes creer o no que el Abejón Fortuna era rival o no. Tienes todo tu derecho en la vida, pero creo que lo positivo es lo primero que se debe señalar siempre. Ryan García fue demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado potente y demasiado, fue mucho mejor que el Abejón Fortuna y por eso termina noqueando. No trae nada a la Abejón Fortuna. 32 años, pero no trajo nada. A pesar de que llegó pesando, aparentemente nos estaban diciendo en la transmisión en Dazón, en inglés que llegó a 154 libras para la pelea fuerte, un super vuelter, pero desde que lo tumbaron en el cuarto con ese golpe al cuerpo, la mano izquierda muy poderosa, no se pudo recuperar, lo vuelven a tumbar en el quinto, se para un poco mejor y después ya en el sexto lo tumban me dice a su esquina así como que no más, no más. Y Ryan García consigue el triunfo explosivo que estaba buscando, para eso trajeron al Abejón. Ryan García consigue el gran triunfo que necesitaba antes de una gran pelea que podría ser, debería ser, y esperemos y cruzamos los dedos para ello que sea con Germonta Davis. Dos peleas seguidas, después de haberse salido por temas mentales y lesión en su muñeca, en una muñeca, la mano derecha si no me equivoco, Ryan García no lució muy bien con Emanuel Tagóe hace algunas semanas, pero ahora con el Abejón sí ha lucido, sí ha noqueado y sí ha mandado un mensaje a las 135 libras. Tiene que dividirse ese mensaje porque sabemos que por un lado está la gente de Trump Rank, la revancha de Heini con Cambosos, Lomachenko esperando, y por el otro está Germonta con PBC y Ryan García con Dazón y con Golden Boy Promotion. Sin embargo, creo regresando al tema del combate, creo que hoy Ryan García ha mandado un gran mensaje. Yo creo que eso no se puede negar, yo creo que eso se debe reconocer y que había una diferencia de nivel bárbara, pero bárbara, 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 y que Ryan García hizo valer su calidad por encima de todo, y creo que eso es importante, eso siempre es algo que tenemos que agradecer cuando hay diferencia de talentos en los deportes, en el boxeo, sobre todo que a veces vemos un boxeador muy pero que muy bueno que no da el extra de los campeones y deja que boxeadores menores, mediocres, le duren y van profundo. Este no fue el caso. Repito, después de esa primera caída, de ese golpe al cuerpo, es muy famoso Ryan García porque es muy rápido de manos, la mano izquierda de Ryan García, sus manos son veloces, pero su mano izquierda es extremadamente rápida, no la ven los boxeadores. Cuando se dio cuenta en las dos primeras caídas ya era tarde. Primero al cuerpo y después a la cara no lo vio el Abejón Fortuna y eso le costó dos caídas, en el cuarto y en el quinto y ya en el sexto sencillamente se rindió, miró a su esquina como que no hay nada que hacer aquí, no tenemos nada que buscar, este hombre es superior a nosotros, Ryan García está en otro nivel, no es lo que yo pueda ahora mismo hacerle frente y por eso sencillamente me retiro, me quedo en la lona y me voy. Repito, después de analizar esto, después de haber visto la pelea, después de darle todo el crédito y el reconocimiento del mundo a Ryan García y de entender que el Abejón no fue rival, de entender que el Abejón sencillamente no estaba para algo serio esta noche que retomaron esta pelea porque sabían que tenían una gran ventaja física y boxística de potencia, también que el Abejón no le iba a hacer ningún tipo de daño a Ryan y que ellos si tenían todas las papeletas para liquidar al dominicano, después de ver esto hay que pensar entonces lo que puede venir para Ryan García, la pelea, dos cosas interesantes, ¿qué rival grande está disponible? Germonta Davis es el único que está por lo que ya les expliqué van por Germonta, lo van a buscar, lo van a encontrar, van a hacer todo lo posible, todo eso queda por ver y aquí lo vamos a estar analizando, por eso siempre le digo por favor que me regalen un likecito, den like al video, suscríbanse, activen la campana porque además recuerden que de lunes a viernes estamos en el Vikingo y Ebro podcast con este programa en vivo lo pueden ver a la una de la tarde hora del este de los Estados Unidos si no lo pueden ver en vivo lo pueden ver después que siempre estamos con todo el análisis moxístico y de deportes de combate desde Estados Unidos para el mundo en este caso desde nuestro estudio desde nuestra casa en la ciudad de Miami no me gustó no me gustó que haya gente que trate de quitarle mérito a Ryan García ya veremos con Germonta sale favorito no sé a priori para mí no sale a priori para mí el favorito es Germonta Davis pero creo que que ha dado un salto de calidad que el rival no era rival pero le hizo lo que tenía que hacer y eso tiene mucho mérito pero que Germonta no se va a parar ahí a recibir Germonta es un zurdo igual que el abejón pero mucho más peligroso más joven y con una potencia en sus manos descomunal probablemente es el que más duro en peso ligero en las 135 libras les decía yo la pelea fue en 140 durante la semana Ryan García dijo no hice 135 no estoy haciendo 135 con Germonta me voy a ver en 140 o nos vamos a tener que ver en 140 cuidado con eso porque en 135 es donde Germonta es campeón no 140 en 140 en 140 se pueden ver algunas cosas ¿por qué? porque Josh Taylor que era el campeón unificado dejó el título y ya va a haber varias peleas de diferentes organizaciones para tener campeones en ese peso de las 140 libras tal vez se puedan colar por ahí estos dos tanto Germonta como Ryan o simplemente digan ¿sabes qué? aquí el título es en peso ligero en 135 libras y hay que ir por él no se puede poner uno a inventar repito noche tranquila para Ryan García no pasó ningún susto Campbell hizo mucho más que el abejón y el rival no traía nada pero no se puede culpar a Keel Wright por eso no se puede culpar a Ryan García por eso me parece que primero hay que celebrarlo y después perdón analizar todo lo que vimos y todo lo que puede venir en este caso para el peleador México-americano una gran noche para él había mucha gente en Los Ángeles en el Crypto Center Crypto.com creo que se llama Center el antiguo Stable Center evidentemente un gran público mexicano y México-americano que fue a apoyar a este muchacho Germonta Next lo vamos a analizar aquí lo vamos a tener aquí lo vamos a discutir con ustedes y se lo vamos a traer aquí a todos ustedes señores el likecito siempre se recibe con el corazón gracias por estar aquí yo soy Eduardo Martel el vikingo el vikingo el vikingo el vikingo